Volvemos a estar en contacto con nuestro compañero Julio Caraballo, que se encuentra en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, donde esta noche se realizará la reunión del Comité Político. Julio, adelante, cuéntanos de tu informe. Gracias. A pocas horas para que inicie la reunión del máximo organismo de dirección del Partido de la Liberación Dominicana, ya comienza a sentirse el ambiente en la Casa Presidencial del Partido Morado, en la calle Doctor Piñeiro, en la zona universitaria. Ustedes pueden ver en sus alrededores que ya los agentes de la seguridad, como decíamos anteriormente, están apostados aquí en su lugar para dar acceso a las personas que van a entrar a esta Casa Presidencial, los miembros del Comité Político y también, quizás, diríamos así, algunos miembros del Comité Central u otros miembros del PLD que podrían tener acceso a la reunión del Comité Político Morado. Ustedes pueden ver esa carpa blanca ahí, que es donde estarán los periodistas que cubren estas incidencias, puesta por si acaso ocurre o las condiciones del tiempo pudieran afectar aquí la situación fuera. Esta apuesta para que los periodistas no se mojen en esta, aquí afuera, en la calle, en la Doctor Piñeiro, donde se celebrará la reunión del Comité Político Morado, donde se espera que aborden varios temas, que es la escogencia de la Presidencia del Senado y la Presidencia de la Cámara de Diputados, así como una evaluación de lo que fue el desempeño del PLD en las pasadas elecciones. Mientras, esperaremos aquí, en este lugar, en esta ubicación, para ver cómo se desarrolla este encuentro del máximo organismo de dirección del PLD. Buenas tardes. Muchas gracias por este informe y, por supuesto, estaremos pendientes de todos los temas que se traten en la reunión del Comité Político, pero sobre todo el encuentro entre el presidente de ese partido, Leonel Fernández, y también el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Julio, gracias por este informe.